Miserable No la niegues Por unos pesos más que tienes No te burles Sé un poco más hombre y de la cara Que yo como tú Soy gente de barriada No fue una mujer La que engañaste Fue la niña de la casa Que enredaste No le quites más su camino No eres parte de su destino Suelta riendas a su caballo Déjala que se vaya No le quites más su camino No eres parte de su destino Suelta riendas a su caballo Déjala que se vaya Déjala Te digo déjala Suéltala ya Let her go Déjala Te digo déjala Suéltala ya Let her go No le quites más su camino No eres parte de su destino Suéltala Déjala que se vaya No le quites más su camino No eres parte de su destino No eres parte de su destino Déjala que se vaya No eres parte de su destino Oye ¿A qué le finges que la quieres? Si sabes no la quieres Como un juguete La acomodas Por tu miedo Estar solo Secuestrándole su tiempo Su camino a la felicidad Alentas Alimentándola Con palabras de confusión Envenenándola Bajo su cuello Un lamento Su hermana y madre Lo sienten Pero en eso nadie se mete El corazón solo Sale y se mete Mírala como va caminando por la ciudad Preguntándose si será verdad Que el hombre que ama, la amará Déjala, te digo déjala Suéltala ya, la rato Déjala, te digo déjala Suéltala ya, let her go Mira cuando yo te llame Tú me contestas el teléfono A mí no me importa si tú estás hablando con tu mamá, con tu papá, quien sea Tú me contestas el teléfono rápido ¿Oíste? Y cuando yo llego a la casa, tú tienes que estar en la casa ya esperándome a mí En la comida servida No me te olvides, cuando yo te conocía a ti Tú no eras nadie, una vagabunda en la calle, no tenías nada Yo te levanté, yo te puse donde tú estás Y cuando yo te llame, tú me contestas Cuando yo te digo que tú no vas, no vas Y se acabó, ya Como llora, presidente que es pecadora Qué confundida está mi nena Quería a la esquina salir porque se muere de pena Como llora, presidente que es pecadora Pero esto no se queda así Aunque más tarde me espera una condena No le quites más su camino Suelta riendas a su caballo Déjala que se vaya No le quites más su camino No eres parte de su destino Suelta riendas a su caballo Déjala que se vaya Déjala que se vaya Déjala que se vaya Déjala que se vaya Déjala Te digo déjala Déjala Te digo déjala Suéltala ya Let her go Suéltala ya